muy buenas bienvenidos sean a su espacio de ganagol ya cerró el pozo 99 de ganagol 9 y ya está la venta si el pozo 100 llegamos ya al centenar con los partidos de este fin de semana que después le vamos a dar a conocer cuáles son y todavía en ganagol 4 más está a la venta hasta las 12 43 del mediodía el pozo 42 de ganagol 4 más pero tengo el placer de compartir este espacio con un buen amigo un buen compañero por muchos años se trata del coordinador de deportes de emisoras unidas y también usted lo ha visto por la televisión a través de fútbol a fondo don julio cesar nuñez un placer tenerlo acá qué tal cómo estás aún y bueno el saludo para todos los aficionados de ganagol así es bueno julio la primera pregunta es cómo llega julio cesar nuñez a honduras y de dónde nace también su pasión por los deportes especialmente el fútbol si el fútbol es una pasión en toda latinoamérica y uno aunque haga otras cosas siempre está pendiente del fútbol pero nosotros comenzamos digamos que casi accidentalmente en la tarea del periodismo deportivo porque éramos periodistas pero aficionados al fútbol íbamos a los estadios a ver los juegos y estábamos pendientes de las actividades pero uno estaba cumpliendo otro tipo de misión periodística hasta que un día en radio oriental en montevideo se produce una serie de cambios de variantes a partir del fallecimiento de un narrador que era emblemático en uruguay don carlos solé el relator más trascendente de la final de maracaná en el 50 o cuyo relato quedó en el recuerdo muere carlos solé y se produce a nivel de las tres radios que transmitían fútbol una serie de cambios la radio donde estaba carlos solé pretendía a víctor hugo morales que evidentemente era el joven que se perfilaba con mejor futuro pero víctor hugo morales trabajaba en un canal de televisión perteneciente a una corporación donde estaba incluida radio oriental la radio donde estaba don carlos solé tomó contacto con víctor hugo que estaba en europa cumpliendo una misión periodística no estaba trabajando para el canal en deportes era como nosotros hacíamos una función periodística en la radio donde estábamos y víctor hugo en primera instancia se compromete con esa radio pero los dueños de la corporación televisiva lo ubican a víctor hugo y le plantean este digamos que muy elegantemente el hecho que si él aceptaba esa propuesta lamentablemente su carrera televisiva iba a terminar porque eran empresas competidoras víctor hugo siempre priorizó la televisión entonces víctor hugo no tuvo otra alternativa que aceptar la propuesta de la radio que conformaba esa corporación y fue en realidad un gran acierto de víctor hugo porque su inicio en radio oriental fue espectacular pasó a ser el narrador por excelencia y en la conformación del equipo nuevo de deportes de radio oriental apreciaron que había un informativista un periodista de muy buena voz y que además le gustaba el fútbol y que tenía conocimiento de fútbol entonces ese fue mi inicio recuerdo que mi primer trabajo fue en la cabina de la radio porque en uruguay se acostumbra que un periodista permanezca en la cabina actualizando toda la información y generalmente es un poco el hilo conductor de todos los episodios deportivos ese fue el año que por primera vez en la historia del fútbol profesional de uruguay un equipo chico sale campeón defensor estamos hablando de 1976 entonces ahí se produce el estreno en deportes inmediatamente después con víctor hugo resolvimos cambiar un poco el estilo de las transmisiones y armamos las previas porque las previas porque antes en uruguay las radios transmitían los partidos de reservas siempre a primera hora había un juego como aquí en la liga nacional el partido de reservas primero eran reservas después pasó a ser tercera división con un límite de edad pero las radios transmitían esos partidos y la verdad no generaban demasiada expectativa simplemente era para ejercitar al narrador suplente porque en uruguay es un solo narrador no hay turno te dono no te relata los 90 minutos y es el eje conductor pero siempre tiene un comentario obviamente obviamente entonces pensamos bueno vamos a eliminar esto vamos a hacer un programa en el estadio cada vez que empecemos la transmisión y ahí empezaron las previas las famosas antesalas y a mí me identificaban como el hombre de las previas porque bueno yo la conducía después incursiones obviamente en el comentario en la narración también durante el mundial de túnez ayer creo que vi a gilberto hablando del mundial de túnez víctor hugo se fue a túnez a narrar en directo con el comentarista titular y a mí me tocó incluso narrar un clásico nacional peñarol porque como el mundial de túnez era juvenil el campeonato uruguayo siguió normalmente o sea que ahí fueron las primeras experiencias y después ya no me pude apartar más del periodismo deportivo hasta el punto que abandoné la función de periodista digamos de noticias generales que también tuvo su faceta en sus iglesias y también acá en honduras sí 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 bueno mucho más profunda y acentuadamente en uruguay yo gracias a dios y a esta profesión los primeros viajes que hice al exterior los hice haciendo periodismo de noticias generales después vino lo del fútbol pero visité casi toda sudamérica con los presidentes uruguayos la anécdota más grande es cuando me anunciaron en radio carver que tenía que ir a la asunción de héctor j cámpora en buenos aires este y bueno y ahí se dieron cuenta que yo era menor de edad el día anterior al viaje tuvieron que venir mis padres a firmar el permiso porque yo no podía viajar y así que imagínate de cuántos años hace que estamos trabajando pero no vamos a decir nada de esa ganagol llega a la apuesta 100 y uno está más cerca del 100 que del 1 bueno pero todos vamos hacia esos caminos y claro bueno ahora julio como llega a honduras por ernesto lito luzardo en paz de cáncer que dios goce y allá en el cielo debe estar haciendo chistes y debe estar divirtiendo a los ángeles no el hito un gran entrenador este tuvo una gran amistad con conmigo este una amistad familiar incluso que promovió que fuéramos socios en espectáculos artísticos también organizamos espectáculos de carnaval y cuando el hito viene convocado por malinoski se mantuvo la la comunicación y la amistad hasta que el hito empieza a incursionar en los medios cuando estaba en olimpia ya le había recomendado al licenciado ferrari que en uruguay había un gran productor él quería que yo viniera a honduras al tiempo el hito deja el olimpia y sigue con su faceta periodística comienza un proyecto de radio y de televisión con otros ex deportistas y estimados colegas como el doctor jimmy arturo rodríguez la barbie vázquez este el doctor davila nolasco y es en esa ocasión en la que llegó a honduras el día del periodista del año 2003 25 de mayo era el día en que motagua jugaba la primera final del clausura con maratón domingo y bueno a partir de ahí en radio globo incursiones en ese programa en ese proyecto pasión por el fútbol pero después cuando eduardo maldonado instrumenta los informativos en radio globo ahí volvemos a nuestro primer amor que era la lectura de noticias este con un maña con nancy john así que estuve casi un año en noticias de radio globo hasta que pasa a emisoras unidas y ahí de nuevo puro deporte hasta que la apreciada angelita nos comenta en radio globo que el señor no un gabriel valadares quería hablar conmigo y vamos a hablar con un gabriel bueno y después tuvimos esa relación luego nosotros tomamos otro camino y aquí estamos de nuevo exactamente verdad pero para hablar relajadamente de esto que tanto nos gusta por supuesto cuáles han sido sus mejores experiencias en honduras julio mira creo que la mejor experiencia de vida fue hace un año cuando estuve a punto de morirme estuve agonizando en coma y de acuerdo con el testimonio de mi esposa de mi familia este recibí una cadena increíble de solidaridad de oraciones por mi recuperación y esa fue la gran experiencia de vida no el 11 de septiembre del año pasado nací de nuevo recuperé el conocimiento tras una semana en coma las enfermeras y los médicos del seguro social lo primero que me dijeron fue que le habíamos ganado a méxico en el azteca que habíamos dado el aztecas o esa fue una experiencia de vida este intransferible verdad y después los mundiales los juegos olímpicos el mundial de sudáfrica el mundial reciente de brasil y la visita que hicimos con carlos gris a china los olímpicos de beijín fue algo formidable conocer beijín chang hay ching down guandao donde estaba la selección concentrada este bueno justamente con gilberto compartíamos allá en china los juegos olímpicos así es bueno vamos a hacer una pausa porque al retorno vamos a hablar de la coincidencia de esa experiencia que tuvo julio cesar nuñez con ganagol ya van a saber por qué luego de esta breve pausa y Gracias por ver el video. 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 ¿Y pensó en algún momento estar bromeando conmigo sobre ese resultado, el ya famoso Aztecaso con Aztecas? Sí, fueron varias personas, obviamente yo no puedo recordar el nombre, fue una enfermera la primera, después un médico, después mi familia, porque mi esposa siempre estuvo allí, muy cerca. Y también me comentaban lo de México y las llamadas telefónicas que llegaban a mi celular, que era atendido por ella. Bueno, con el mensaje de que ese triunfo de Honduras tenía que hacer, digamos, que nosotros nos recuperáramos más rápido, ¿no? Así que ese fue el momento, fue el 11 de septiembre. Ya habíamos jugado con Panamá, ya habíamos jugado con Panamá, el segundo partido de aquella fecha fija de septiembre. Por eso una enfermera me dice, don Julio, le ganamos a México, pero empatamos con Panamá, medio desalentada. Pero yo pensaba para mí, no, es fundamental haberle ganado a México, ya estamos en el mundial, porque habíamos hecho una revisión de la tabla, habíamos superado a México en la tabla y después había que mantenerse, ¿no? En ese lugar y obviamente después el triunfo con Costa Rica fue indispensable, era necesario ganar en San Pedro. Y coincide con el hecho que hoy es el partido contra México el amistoso. Exactamente. ¿Cree usted que México hizo este partido pensando en una revancha del Aztecaso? No, no, no soy tan emotivo en ese sentido. Yo creo que Honduras y Panamá, que son estos rivales de México, digamos que son una coyuntura debido a la imposibilidad de formalizar amistosos con equipos europeos. Por eso estamos viendo en estas fechas FIFA tantos choques entre sudamericanos y asiáticos, asiáticos y centroamericanos, porque Europa está jugando partidos oficiales. Está jugando su eliminatoria de la Eurocopa. A Francia 2016. Entonces, te digo que tampoco en México cayó demasiado entusiasta el anuncio de México con Honduras y Panamá, pero México inteligentemente lleva estos dos partidos a plazas donde generalmente la selección siempre promueve interés, o sea, Chiapas y Querétaro. Y el hecho de tener a Chicharito, a Memocho, a Herrera, que anda muy bien en Portugal, me parece que va a provocar que juegue a estadio lleno. Pero no creo que lo haya formalizado pensando en una revancha, porque México sabe muy bien, sabe muy bien México, que la verdadera revancha es en juegos oficiales y no en amistosos. Ahora, ¿en qué momento le llega a Honduras este partido, tomando en cuenta lo que fue la defasta presentación en la Copa Centroamericana? Sí, mirá, en las últimas horas y, bueno, en los últimos días en los programas de radio y televisión se ha hablado mucho de este partido. A mí me parece que llegamos con una selección mucho más lógica, ¿no? Creo que la federación apresuró el paso en un recambio drástico, en un recambio brusco que no era necesario ni tampoco era indispensable, pero me parece que se actuó demasiado emotivamente por el fracaso en Brasil, si se pretende seguir llamando fracaso, ¿no? Haber perdido con Francia y con Suiza, es mucho más fracaso haber perdido con Guatemala y El Salvador, vos lo sabés bien, Maúl. Entonces me parece que este paso atrás que ha dado la federación, reconsiderando la situación, es el que debía haber dado antes, es decir, en septiembre. O sea, hacer una transición, convocar mundialistas de experiencia, pero con edades de proceso, ¿verdad? Con algunos otros elementos que es importante que vayan, digamos, insertándose en un equipo con perfil de mundial. Esta noche prácticamente aún el 80% del equipo ha jugado en Brasil, el que va a jugar ahora. Sí, por lo menos estuvo. Sí, 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 prácticamente, mira, el único que no jugó es Donis. Efectivamente. Ahora, después de dos mundiales, usted vivió la experiencia de las clasificaciones y de la participación de Honduras en los dos mundiales, tanto 2010 como 2014. ¿El camino para Rusia 2018 se ve más difícil? Sí, será más difícil. Será más difícil, será más difícil incluso para Estados Unidos y México. Por más que lo de México dicen en México que es irrepetible, la muy mala campaña de México. Pero, ¿sabés por qué será más difícil para todos? Porque se van disminuyendo las distancias, las diferencias. A mí me parece, por ejemplo, que Panamá ha acertado mucho en el técnico, mucho ha acertado el Salvador también en la elección del entrenador. Yo creo que por ahí algunos países se han dado cuenta que el nivel del seleccionador es fundamental para encarar con posibilidades una serie de clasificación a un mundial. Entonces, se me ocurre que será muy competitiva. Aquí nosotros tenemos que hacer un proceso, digamos, equilibrado en cuanto a presencia de figuras. Hay que ir delineando un equipo base, fortalecerlo y tratar de aprovechar la capacidad natural del futbolista hondureño. No pasa nada hoy, cualquiera sea el resultado. Tomando en cuenta que eso es amistoso. No, no, no. Ni tampoco el martes cuando juguemos con Estados Unidos. Habrá que ver, porque muchos cuestionan al entrenador. Yo creo que la selección tuvo el mes pasado un periodo de crisis provocada más que por el entrenador, por el entorno que se había generado después del mundial. Me parece que las aguas se han calmado ahora. Bien. Vamos a entrar. ¿En Uruguay hay lotería de pronósticos deportivos? Mira, hubo algunos proyectos que fueron exitosos. El problema es que las regulaciones impidieron que se continuara desarrollando. Pero el uruguayo, te digo, que juega o apuesta a cualquier cosa. No sé, te apuesto a que en cinco minutos suene el celular. Te apuesto. Sí, y quedan esperando cinco minutos a que suene el celular. ¿Y hay acceso a loterías deportivas de Argentina o de Brasil? Sí, de Argentina, de Brasil. Y ahora a través del internet de otros países, incluso de Europa y además con otros estilos. Esto se ha ido modernizando y globalizando. Esperamos que en un futuro Ganagor se globalice también y tengamos jugadores de Uruguay. ¿Sabes qué? Sí, claro, por supuesto. ¿Y por qué no? Así es. Nosotros somos muy, muy, nos acostumbramos a hacer las famosas pollas en los mundiales. En los mundiales. Allá le decimos pencas. Cada uno pone un dinero y pone resultados. En eso era muy bueno. Yo recuerdo que una vez en una radio, en El Espectador, hicimos una y me gané un montón de dinero. Era como tres veces el sueldo que ganaba mensualmente. Porque era el que más había acertado resultados de un mundial. Bueno, vamos a probarlo primero con Ganagor los cuatro más. Muy bien. Porque tomando en cuenta que falta poco para que se dé el cierre de este pozo 43. A ver, Julio, Suecia-Rusia. Gana Suecia. ¿Por qué diferencia? Por un gol. Por un gol. Bien. ¿México-Honduras? Gana México por un gol. Por un gol. ¿Le va a costar? Sí. Bien. Mucho. ¿Turquía-República-Checa? Turquía perdió. Tiene la obligación de ganar. Creo que gana por un gol Turquía. A pesar que los checos le habían ganado a Holanda. Sí, 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 sí. Turquía viene de un adebacle. Así es. Como visitante. Bulgaria-Croacia. Empate. Con goles. Con goles. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos al pozo 40... Perdón, al pozo 100. 100. El pozo centenario. El centenario. De ganar gol 9. Como hay descanso en la mayoría de las ligas y solamente cierta actividad de la Eurocopa y algunos amistosos, la mayoría de este fin de semana no de mucha monta, por cierto, pero exceptando, claro, la Argentina-Brasil, que no lo tenemos porque es demasiado temprano, porque juegan en China. A las 6 y 5 de la mañana. A las 6 y 5 de la mañana. A ver quién aguanta despertarse a esa hora. Pero bien, vamos con nuestros pronósticos del pozo 100 para Julio Núñez. Comenzamos con Filadelfia Union-Columbus Crew. Empate. Empate. Vida-Parria-Zone. Empate. Chivas-USA-Colorado-Grapets. Tiene que ganar Chivas. Chivas. Bielorrusia-Eslovakia de Eurocopa. Por una cuestión de localidad, Bielorrusia. Bien. Houston-Dinamo-DC United. No, ojalá ganen el Dynamo, somos hinchas del Dynamo, aunque no estén ni Boniek, ni Garrido, pero estará Alexander López. Así es. Real Sociedad Maratón. Qué partido, ¿no? Qué partido con un técnico nuevo, Real Sociedad. Creo que va a ganar Real Sociedad. Boca-River. Perdón, no, Boca-River ya pasó. Boca-Junior. Empate. Empate. Ahí todo el mundo hubiera ganado. Boca-Junior, Rosario-Central. Gana Boca. Gana Boca. En la Bombonera, ¿verdad? Sí, en la Bombonera. Olimpia-Victoria. Olimpia. Y Newell's All Boys, River Play. En Rosario. En Rosario. Creo que pierde el invicto, River. Pierde el invicto. Sí, gana Newell's All Boys. Bueno, se fue con cierta lógica, Julio, porque fueron siete pronósticos locales, dos empates, ningún pronóstico visitante. Julio, ha sido un placer tenerlo aquí. Esperamos tenerlo de nuevo muy pronto para que compartamos estas experiencias de tanto lo que nos gusta el fútbol. No, con mucho gusto. Yo incluso los felicito por este nuevo emprendimiento. Siempre hemos estado muy cerca del Hotelza de Ganagol, así que estamos a la disposición para cuando ustedes lo entiendan conveniente. Bien, gracias, Julio. Ha sido un placer. Y los esperamos en nuestra próxima edición de Ganagol aquí a través de Loto Media. Por hoy, tengan y pasen un buen día.